El balance de gestión financiera y en cuenta anual en el año 2013 de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta. Un hito importante para esta administración y para la ciudad será la concreción del primer centro de tratamiento y disposición final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables en la comuna de Antofagasta, más conocida como relleno sanitario. Queremos posicionar a la ciudad de Antofagasta como la capital deportiva del país. Por eso, luchamos arduamente junto a la comunidad y al Consejo Municipal para que nuestra ciudad fuera sede en el año 2015. Es así como realizamos los diseños de las cuatro canchas de pasto natural exigidas por la Conmebol en su cuaderno de cargo. Nuestras calles del centro estaban en muy mal estado y debíamos responder a una gran necesidad histórica de la comunidad para caminar de forma segura. Por eso, agilizamos las gestiones y empezamos a materializar la reposición de aceras de la quinta etapa entre las avenidas Costanera, Calle Uribe, Avenida Argentina y Salvador Reyes. Mire, es bien importante venir a las cuentas públicas para estar informado como ciudadano, más encima como dirigente de todo lo que se está haciendo en la ciudad para transmitirlo a nuestros vecinos, que sin lugar a dudas es nuestra labor dentro de la comunidad estar informando todo lo que se hace en la municipalidad. Y con actividad urbana, trabajamos en el desarrollo de formulaciones de diseños e iniciativas nuevas. En este contexto, logramos la aprobación del diseño del proyecto Construcción Paseo Peatonal Mata, el cual nos permitirá recuperar una parte vial importante del centro de la ciudad para entregar seguridad y ambiente familiar. El año pasado, agilizamos todas las gestiones para obtener financiamientos FNDR para el diseño del proyecto Reposición Integral del Parque de la Avenida Brasil. Según mi parecer, creo que es una cuenta que nos deja muy satisfechos a nosotros los concejales por haber contribuido en parte en esto de nuestra función y de haber estado colaborando a nuestra primera autoridad comunal para que hiciera todas estas realizaciones en beneficio de la comunidad. Señora alcaldesa, Cález Rojo de Mena, señor secretario ejecutivo de CMDS, Arturo Rosable, señor Carlos Sánchez, jefe de educación, se merece. Y ese mar que el castillo se manda, te promete el futuro de tu amor. ¡Aplausos! 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 121 profesores de plazo fijo a plazo indefinido. Hoy día hemos dado otra demostración de confianza porque le vamos a otorgar un bono a todos los profesores que cumplen la asistencia de 100.000 pesos. El primer semestre lo vamos a devolver cuando se entregan 50.000 pesos y el segundo semestre de la misma forma. Este año me reconocieron mi esfuerzo en el establecimiento. Estoy muy feliz por haber participado y que reconozcan el esfuerzo y que es el propio Estado. Les pedí que confiaran en esta alcaldesa que trabajaría comprometidamente por mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Hoy, estimados profesores, tengo el orgullo de decirles que estoy cumpliendo con ustedes. Hoy hemos recibido la información de parte de la alcaldesa de mejorar en cierta forma las partes que corresponden a remuneraciones para todos aquellos colegas y nosotros tenemos que ponernos al día, también colaborando, con permitir que cada día los alumnos asistan más regularmente a clase. Me ha parecido un acto muy interesante, especialmente en lo referente a algunos bonos que se han ofrecido los profesores y alguna ventaja que ellos están tratando de lograr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy día estamos inaugurando un momento muy especial. Estamos inaugurando las actividades extraescolares de nuestros estudiantes. Estamos inaugurando las actividades extraescolares para el año 2014 Estas actividades son sumamente importantes para la recreación después de su horario educativo Los niños tienen que complementar su actividad escolar con actividades como, por ejemplo, talleres deportivos Estoy muy contenta y dichosa de que todos estos niños que dependen de la Municipalidad de Antofagasta puedan tener estos talleres para complementar y mejorar su calidad de vida Me gustó mucho participar, primera vez que bailo, entonces me emocioné mucho cuando ya supe que íbamos a bailar ahora He participado en varias actividades, baile, presentaciones La academia que yo tengo en la escuela participa en actividades dentro del colegio En actos comunitarios hacia todo el sector que está alrededor de la escuela En la escuela que es la Libertad, Villa Frey, Sanitre Bajo y Sanitreras Unidas ¡Porque Antofagasta me gusta! Estoy muy preocupada por la contaminación medioambiental de mi querida comunidad Antofagasta Por eso tuve que viajar a Santiago para hablar directamente con el director del Instituto de Salud Pública Para que me ayude a buscar la mejor solución en relación a un plan integral Que nos permita monitorear permanentemente las condiciones medioambientales que tiene nuestra ciudad Yo quiero invitar de todas maneras al resto de las autoridades que les competen Ya que no es facultad a la municipalidad a que sigan trabajando con esta alcaldesa Porque yo siempre voy a poner y a defender el medioambiente de mi ciudad Porque lo que más quiero es mejorar la calidad de vida de nuestros deseos La zona norte del país ha recibido una bofetada La zona norte del país ha sido reconocida por siempre como una zona de contaminación Propia de las zonas mineras Y sin embargo, seguimos con el tema de la contaminación No hay proceso de mitigación Y hoy día nos dejan afuera Espero que esto se extienda Rápidamente se tomen medidas Y el trabajo integrado es fundamental Comparto lo que plantea la señora alcaldesa Comparto que esto tiene que ser un trabajo en equipo ¿Qué significa que hay que tomar medidas en un plan de trabajo de la región? Que está convocado también el Intenente, entiendo, con el Seremi de Medio Ambiente y de Salud Un plan de trabajo de la región al que nosotros vamos a coberar En mi calidad de alcaldesa y como Presidenta de la Corporación de Desarrollo Social Donde nosotros estamos a cargo Somos responsables de la salud y la educación de nuestra población Es que me parece muy preocupante Los últimos resultados que estamos teniendo de contaminación indiferente He ido a Santiago, viajado la semana pasada Después de una reunión que tuvimos con el Colegio Médico Y la directora de salud de la corporación Porque ya teníamos que colocarle un punto final A esta situación Pero yo diría que el tema mío, político, social Se viene a notar con fuerza ya una vez que estoy de vuelta Después de estudiar en Santiago y volver Una vez que trabajo en la actividad gremial de la Cámara de Comercio Antofagasta Durante muchos años, fui presidente durante 10 años Y director durante unos 15 Yo creo que ahí se me abre un poco el apetito, en el buen sentido de la palabra De después volcar toda la experiencia que yo había tenido en el mundo privado Y en el mundo gremial Me hizo llegar a estas líneas políticas, un poco más públicas Y aquí, digamos, en el sector público Hay una motivación, yo creo que es mucho más gratificante al final del día Yo creo que nosotros somos la autoridad que estamos en la primera línea En la primera línea Somos personas que no estamos ausentes en la ciudad Que estamos todos los días acá Tenemos domicilio conocido Bueno, este es mi tercer periodo Yo partí en esto el año 2004 Me gustaría tener una ciudad mucho más inclusiva Una ciudad que pudiese tener erradicados temas que son históricos en la ciudad Temas de pobreza, basura En el Consejo Municipal trato de estar en esa línea De ser propositivo, de sumar Muchas veces uno tiene alguna postura crítica Pero no es una crítica destructiva Sino que es una crítica siempre bien intencionada El lugar favorito siempre es cerca del mar Me encanta estar cerca del mar Y los lugares cercanos Que siempre trato de visitar Me encanta Hornido mucho Mejillones Me gusta mucho arrancar más San Pedro también Que son lugares ahí que me generan mucha calma Mucha paz y eso al final del día En un mundo en que uno vive siempre es muy necesario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!